Y ahora la utilidad, la verdadera utilidad que nos puede dar y para qué vamos a utilizar un teleobjetivo. Vamos a ver. Podemos utilizar un teleobjetivo a un gran angular dependiendo del resultado que queramos. Ahí tenéis un esquema, aunque es virtual, pero eso es así, lo prometo. Lo que sería manteniendo el mismo tamaño del sujeto que vamos a fotografiar en función del objetivo que utilicemos. Si utilizamos un gran angular, tendremos que acercarnos a la persona. Sin embargo, el fondo, como su ángulo de visión es muy grande, nos va a salir amplio. Si cogemos un objetivo normal, para que esta chica tenga el mismo tamaño, nosotros tenemos que alejarnos. Pero como el ángulo de visión del objetivo ya es menor, vemos que el fondo empieza a recortarse. Y si utilizamos un teleobjetivo, tenemos que alejarnos para que ella siga teniendo el mismo tamaño aparente. Sin embargo, lo de atrás se nos está acercando. Vamos a ver. ¿Esto para qué nos sirve? Nos sirve para saber que el teleobjetivo, cuanto más larga sea la distancia focal, más va pegando los planos. O sea, más va acercando el fondo al primer plano. Al contrario que el gran angular, cuanto más gran angular haya, los planos se van separando cada vez más hasta el extremo de tener una gran capacidad de visión detrás del objeto. Puede parecer una risa, pero cuando tenía que fotografiar texturas de telas, con las placas de 13x18, utilizaba una lente que era el superangulón de 90 milímetros de Schneider. ¿Por qué? Parecerá una tontería. Pero ¿os habéis dado cuenta que cada vez que se fotografía con un gran angular, lo que está próximo se viene para adelante y lo otro se va alejando, como está aquí? Pues bien, era la óptica ideal para conseguir las texturas de las telas. Porque por poquito que fuera la altura que tuviera un hilo, esto me lo iba a acusar. Estamos hablando de que un gran angular separa muchísimo los planos, como lo podéis ver. Y un tele hace lo contrario, los pega a todos. El ejemplo más clásico lo podéis ver en estas películas americanas que nos quieren mostrar las autopistas. Que veis que están todos los coches pasando y están todos pegados, están así. Y por mucho que anden no se mueven del sitio, están así, todos pegados. Eso está hecho con grandes teleobjetivos, con los cuales estamos cogiendo una porción muy pequeña del espacio, en el que están todos los planos tan pegados, que estamos lo viendo todo chato, todo pegado. Entonces, aquí viene ya una idea que nos puede corresponder sobre qué objetivo utilizar para un retrato. Si utilizamos un gran angular, crece la nariz. Si utilizamos un normal, sigue creciendo la nariz. Lo mejor para un retrato es un tele corto. Porque yo le invitaría a Benito que vea sus retratos y que vea cómo la nariz la tiene más chata. Ajaja. Y sobre gustos, jamás voy a discutir. Pero es cierto. O sea, la mejor fotografía que se le pudiera haber hecho a Cirano de Bergerac era hacerle la fotografía con un 400. Y de frente, la nariz le desaparecía. O sea, estamos hablando de que los planos se van achatando. Los planos, achatando no, que se van comprimiendo los planos. Entonces, esto es lo que hay que saber y tener claro qué fotografía vamos a hacer y qué objetivo vamos a utilizar, qué distancia focal vamos a utilizar y para qué. Bueno, no me queda mucho de mareo, sino no veo que todavía salga mucho humo en las cabezas. Bueno. Ahora viene la guasa. La guasa, me refiero a la guasa porque esto es muy importante para mucha gente, incluido yo. Aunque cada vez le hago menos caso. Las famosas curvas MTF son las que de verdad, digamos, objetivamente nos va a hablar de la calidad de un objetivo. Esto es una de las cosas que cada vez los fabricantes te lo están proporcionando más, para que sepamos realmente, antes de comprarlo, que sepamos realmente qué es lo que vamos a adquirir. O sea, qué calidad tiene esa lente. Las curvas MTF, con esto de la función de transferencia de modulación, vale. O sea, no es ni más ni menos que la fórmula de poder determinar la resolución, la capacidad de ver un objetivo, los detalles. Antes se hacía fotografiando, haciendo una fotografía de una plantilla y luego analizándola con un microscopio. Ahora también, pero también se hace por medio de proyecciones de luz dirigida, ya con esta, o sea, no utilizando emulsiones para registrarlo. Como veréis, hay una serie de líneas que van paralelas en vertical y en horizontal y se hace un registro, con el objetivo correspondiente, se hace un registro de esa plantilla de líneas. Lo que más se utiliza, lo que se utiliza para conseguir el máximo de información es esta plantilla que vemos en forma de aspa, que está abajo a la izquierda, porque hay que determinar cómo reacciona el objetivo en el centro, en el borde de aquí, en el borde de allí, en el borde de allá. Una vez que se ha hecho la lectura de estas líneas, vemos que hay una que se llama orientación sagital y otra que es meridional. O sea, cómo responde el objetivo a las líneas verticales, cómo responde el objetivo a las líneas horizontales. Eso se registra de dos formas. Se determina cuántas líneas por milímetro es capaz de leer ese objetivo en vertical y en horizontal. Y se hacen dos lecturas, una que tiene relación para el contraste y otra que tiene relación para algo que se le llama definición. Y vemos aquí que hay una línea roja continua, una línea discontinua. Esto no es ni más ni menos que una, en este caso la continua, está dándonos la respuesta del objetivo a nivel de líneas, en este caso son las agitales, y la discontinua las meridionales. Se hace una lectura para intentar ver hasta dónde llega a cazar 10 líneas por milímetro. Y con esto van a determinar el contraste que da esa lente. Vamos a ver. El contraste va a ser la diferencia que hay entre línea y línea, cómo es de limpio el corte. Podéis ver allí que hay, en el extremo que he puesto, que es el borde, veréis que no tiene contraste. La otra tiene contraste. Contraste es, como todos sabéis, la diferencia que hay entre el punto más blanco y el más oscuro. Si no hay ninguna diferencia, el contraste es máximo, como es en la carta original, que es absolutamente corte. Pero el objetivo no hace corte. Hay muchísimos factores que hacen que no haya corte. Entonces, ese contraste, ¿cómo viene determinado? Por los valores que nos va a dar la lectura de ese objetivo intentando reproducir 10 líneas por milímetro. ¿Vale? Y luego se hace otra lectura, que es poniéndole a ver hasta dónde llega al reproducir 30 líneas por milímetro. Las 30 líneas por milímetro se dice que es la que nos va a dar la definición. Vamos a ver, la combinación de contraste y definición es la que, a nuestro ojo, va a dar la sensación de máximo detalle de ese objetivo. Y para valorar el objetivo, generalmente, se evalúa mucho con la línea del contraste. Vamos a ver, el contraste nos proporciona una definición, digamos, subjetiva. Porque, vamos, la nitidez de una imagen, como se dice, es un valor psicovisual. O sea, me lo tengo que creer. ¿Eh? Me lo tengo que creer. Una fotografía hecha con un objetivo que tenga una resolución media, sin embargo, si da mucho contraste, si tiene un contraste alto, visualmente esa fotografía va a tener nuestra visión más definición, o lo que podamos entender como definición. Por eso, el valor que se suele tener en cuenta para determinar un objetivo es el del contraste. Entonces, aquí lo tenéis puesto que un objetivo de valor 0,6, a partir de 0,6 ya un objetivo empieza a funcionar. Y cuando ya pasa de 0,8 es un objetivo excelente. Bien, la gráfica esta que estáis viendo nos determina el contraste arriba y en la horizontal cómo responde la lente en función de si está al centro o si está en los bordes. Como veréis, en el centro tiene, que es 0, su máxima definición, y podéis ver que cuando llega a los bordes, cae. Y en este caso, en este gráfico, ¿por qué cae tanto? Porque este gráfico está sacado de un objetivo cuya luminosidad es 1,4. Cuanta más luminosidad tiene un objetivo, a plena abertura, la definición cae. O sea, el objetivo recoge imagen de los laterales, que es la zona que más distorsión tiene. Entonces, todos los objetivos, a toda abertura, es cuando menos definición dan. Todos. Conseguir un objetivo, objetivo 1,1,2, una maravilla, lo que quieras, pero no pretendamos que a toda abertura, ese objetivo rinda, como podría rendir a un diafragma intermedio. Entonces, cuando nosotros queremos ver un objetivo, comprar un objetivo, y el fabricante nos permite ver estas curvas, ya nos estamos haciendo una idea de cómo va a definir ese objetivo y, en función de por dónde vaya, vamos a saber cómo responde a toda abertura, cómo responde en el plano central, en un diafragma medio, y cómo responde a toda abertura. Por supuesto que veréis que todos los objetivos que tengan todas las líneas bien pegaditas hacia arriba son objetivos que tienen unos precios como para comprarlos, y hay que comprarlos. O sea, este es un tipo de valor que antes no lo teníamos. O sea, no estaba nuestro, no lo podíamos conseguir. Ahora, con la información que nos llega, podemos, ahora mismo te compras un objetivo, o antes de comprarlo, tú entras a internet, miras, y generalmente los fabricantes te ponen las respuestas. Normalmente, estas gráficas se hacen para el objetivo a toda abertura, que es lo que estamos viendo aquí, a toda apertura. Hay muchas fabricantes que te lo hacen indicándote que lo hacen a un diafragma medio, por ejemplo, un diafragma 11, un diafragma 8, y entonces ya nos permiten valorar cómo gana en rendimiento ese objetivo en función de cómo cerramos el diafragma. Al igual que están las curvas que te dicen, para un zoom, cómo responde a una focal y cómo responde a otra. Generalmente lo hacen con los extremos. Pero realmente esto es una forma de evaluar previamente el objetivo que vamos a comprar, qué rendimiento tiene. Tenemos que pensar que hay unos márgenes en los cuales... ¿Queréis dejar, por favor, el micrófono por allí? O sea, hay cosas que nuestro ojo no las va a ver. O sea, tenemos que ver que una caída muy grande va a determinar que lo veamos con el ojo, pero si no, no, allí. Sí, una aclaración, vamos a ver. En la gráfica, la línea horizontal, que yo veo aquí de 0 a 20... A ver, a ver, a ver, a ver, sí. Sí. Sí, sí, sí. ¿Esa distancia, que son milímetros del centro de la lente al extremo? No, no, es un valor... Un valor genérico. Sí, es un valor que se da para los objetivos de 35 milímetros, que va desde 0 a 22, normalmente, 0 a 22. Y está determinándonos, sí, está determinándonos sencillamente lo que es el 0, que es el centro, y el 22 es el extremo de la lente. Segunda cuestión. Eso está hecho... O sea, ¿la curva de MTF se hace sobre cualquier cuerpo de cámara o una específica? Generalmente, ahora, no sabría decirte, pero creo que ya no se hace sobre cuerpos de cámara. Por eso, porque también influiría la calidad del sensor en la determinación de la curva de MTF. Exacto, o sea, se hace ya directamente sobre un lector directo. Sobre un lector directo. Y además, antes se hacían sobre películas y sobre diferentes tipos de películas, porque en función de la granulosidad de la emulsión, pues, tenías la curva MTF de la película y la curva MTF del objetivo. Ahora ya se hace directamente. Y la tercera cuestión. Por lo que entiendo, en los extremos de la lente es donde tiene peor respuesta. Sí. Entonces, si yo empleo una lente de formato completo para un sensor APS-C, estoy aprovechando la mejor parte de la lente para... Por supuesto, claro. Eso es lo que se está haciendo, claro. Claro, entonces, ¿no es tan contraproducente emplear una lente de formato completo sobre un formato APS-C? Yo lamentaría que hubierais sacado la conclusión esa. No. No, 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 pero no es usted o tú la única persona que puede pensar eso. No, no, no. Es que no ha sido de tus explicaciones de dónde lo he producido, sino las de José. Ha dicho algo antes donde parece que dudaba de la conveniencia de utilizar una lente de formato completo sobre un cuerpo APS-C. Sí, pero tengo que decir una cosa. Vamos a ver, tanto Benito como yo lo que hacemos es dar una información. Y además insistimos. No lo vamos a notar con el ojo. Una máquina, una máquina que lea, sí, pero nosotros no. No lo vamos a notar con el ojo. No lo vamos a notar con el ojo.